¡Hola! ¿Qué tal amigos de Marca Maldini? Bueno, pues aquí estoy en el Benito Vallamarín, ganando el Barça 2-3 en un partido. Ya sabéis que quiero hacer un vídeo cortito para que lo suban rápido los amigos de Marca. El triunfo es justo del Barça, en un partido precioso, sobre todo en la segunda parte, en un partido que se ha roto completamente. En un partido que, hay que decirlo así, señala bastante a Riqui Puig y a Pjanic, porque es verdad que hoy Koeman ha sacado, digamos, un equipo con una iniciación prácticamente alternativa, sin Messi, sin De Jong, sin Pedri, son tres jugadores titularísimos que hoy no estaban. Por la carga de partido, lo ha comentado Koeman, porque llega el partido del Sevilla en tres semanas de Copa, porque luego vendrá el Paris Saint-Germain, porque el Atlético tiene muchos puntos de ventaja, todo lo que queráis, pero la realidad es que hoy el Barça ha sacado un equipo con varios suplentes, y esos suplentes, la verdad, que no han terminado de aprovechar su oportunidad. Ni Riqui Puig, al que no he visto demasiado trascendente en el juego, sinceramente, ni a Pjanic, al que he visto un poquito lento en esa posición en la que no estaba cómodo. Buen Betis, combinando muy bien, saliendo con la pelota, y luego en el Barça, cuando ya entraron Pedri primero y después Leo Messi, el Barça tuvo 20 minutos arrolladores de fútbol excelentes, en los que el Betis prácticamente no tenía capacidad para contener el fútbol que se le había encima del Barça, vía Dembélé, que ha sido de lo mejor del partido, una vez más desequilibrante, vía Messi, vía el propio Pedri, que ha acabado jugando por detrás al lado de Busquets muy bien, incluso Griezmann también ha tenido tramos muy buenos, y el Barça, bueno, pues está en un gran momento de forma, el Barça. Jordi Elba, por cierto, también espectacular por la banda izquierda, el Barça está en un gran momento de forma, en el momento justo en el que se van a empezar a decidir los títulos en la temporada. Mete presión al Atlético de Madrid, y por supuesto, bueno, se acerca el partido del PSG, y también mete presión al PSG, aunque sea a la lejanía, porque este equipo desde luego está empezando a cuajar partidos muy buenos, con mucha velocidad en la combinación de balón, con mucha velocidad de circulación de balón, que es la clave, y luego lógicamente Messi diferencial, Dembélé diferencial y Pedri diferencial. Y por supuesto también Jordi Elba. Un abrazo amigos de Marca Maldini, chao, 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 chao. Gracias. 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 Gracias.